Y a la voz de Chiche su madre que no cante Échale la pulsa a la banda que lleva la merda Si yo empecé El amor Era solo un juego Tu vaso a tiempo Y para su paz El tiempo Nunca creí Que me quiera Que me quiera Que me quiera Sin contar Que me quiera Que me quiera Que me quiera Hay que saber Que me quiera Y a verme La otra pasión No me quiera No me quiera Digas que no Puedes ganar, si la suerte es caer tu cargo Puedes volverte, marido mano, en la suerte Puedes ganar, si la suerte es caer tu cargo Puedes ganar, si la suerte es caer tu cargo Puedes ganar, si la suerte es caer tu cargo y a perder la carne con la piedra ¡Nunca ni laas que no! ¡Gracias! 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 Tú me habías quedado No 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 Tú me habías quedado ¡Gracias! ¡Gracias!